Zapatando, zapateando mi gente Dando la vueltita, dando la vueltita Eres tú la dueña de mi amor, Anita de mi ilusión Yo te quiero tanto, ven junto a mí, ya no me hagas más sufrir Cariñito mío, regresa aquí, termina con mi dolor Es que ya no puedo con este amor, que mata mi corazón Eres tan hermosa como una flor, Anita de mi amor Con tus labios rojos que enloqueció a mi tierno corazón Eres cariñosa y sentimental, Anita de mi ilusión Yo te quiero tanto, ven junto a mí, no me dejes por favor Eres cariñosa y sentimental, Anita de mi ilusión Yo te quiero tanto, ven junto a mí, no me dejes por favor Sacando pañuelos, sacando pañuelos mi gente Alzando pañuelos Y la bombita más grande, ¿a dónde se encuentra? ¡Arriba, arriba las palmitas! Eres tú la dueña de mi amor, Anita de mi ilusión Yo te quiero tanto, ven junto a mí, ya no me hagas más sufrir Cariñito mío, regresa aquí, termina con mi dolor Es que ya no puedo con este amor, que mata mi corazón Eres tan hermosa como una flor, Anita de mi amor Con tus labios rojos que enloqueció a mi tierno corazón Eres cariñosa y sentimental, Anita de mi ilusión Yo te quiero tanto, ven junto a mí, no me dejes por favor Eres cariñosa y sentimental, Anita de mi ilusión Yo te quiero tanto, ven junto a mí, no me dejes por favor